Tolvaneras y bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 16 se esperan este fin de semana en gran parte del territorio nacional, informa la Comisión Nacional del Agua. Los estados más afectados serán Coahuila y Nuevo León, con temperaturas de hasta menos 5 grados. Estados Unidos veta una resolución de las Naciones Unidas, respaldada por la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad y muchas otras naciones, que exigía un alto del fuego humanitario inmediato en Gaza. El Comité Olímpico Internacional confirma que algunos deportistas rusos podrán competir en París 2024 como neutrales, en una decisión que retira de la mesa la opción de una prohibición absoluta por la invasión de Moscú a Ucrania. Ahora es la ópera italiana la que recibe el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO integró el canto lírico italiano a su lista en una decisión celebrada por Italia como una marca de excelencia mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!